¡Suscríbete al canal! no lo vamos a agarrar de torta ya le hemos hecho varias bromas y ahora le toca una perrona como nos ataca el hombre como se miró cuando agarró la chimichangón y le cayó la tanga en el pecho ese fue un video espérenlo porque la neta está bien pasado de lanza y lo que le falta lo vamos a agarrar cariño ya basta y nos vamos a agarrar todos contra y para otro lado poner un coche y para otro una tras otra y hay que ser no nos vamos a dejar caer aguántala 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 porque la neta se vienen cosas más pesadas aguántala plebe estos vatos no dejan de maritar ya le eché la bendición porque dicen una cosa y al rato están trenzados como un chorizo mira 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 me mira aquí no mira aquí no miro aquí no miro me quiero a ti hace rato que le están tirando los perros ahí está está celoso ahí está no pero sí ya está 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 oye espere próximamente un video rolando por ahí de alguien por aquí y por allá ese grito no me gusta lo que le vamos a hacer aquí con esto como ya lo agarramos debajo y nos pusimos de acuerdo entre todos de agarrarlo y no soltarlo al viejo le vamos a comprar una nieve pero a la nieve le vamos a meter la pata de pollo para que se la saque la nieve de la ley porque le encanta voy por una nieve de la ley por qué crees que le voy a hacer esta broma está liquidado no puedo ir a la ley porque es una nieve en caliente esta nieve, esta pata se la vamos a poner en la nieve para que le pegue el lambidón y para que se le quite como me puso la pata usted y el que me la pusieron como no usted fue como no usted fue todas las patas me la excitaron en la cara pero cuando le puso la tangona cuando le puso la tangona le puso la chimichanga y la tanga dije yo que estaba nueva pero mentira venían cafezosos venían manchadas venían camuflajeadas tú la tectaste es que la caló la caló no venía cenicita yo te quiero gozar de eso de aquí con él casi la agarraba la tanga y se la ponía yo te quedo la tanga así de que mi gente ahorita vamos a ir a la ley vamos a ir a comprar las nieves y le vamos a poner la patita esta de pollo en la nieve es que me gusta hacerlo enojar me gusta verlo cuando le hace cuando se enoja se enoja no lo vamos a soltar no lo vamos a soltar no lo vamos a hacer que renuncie el equipo así que mi gente espere la bromita vamos a ir ahorita vamos a ir paso a paso explicando como va la broma siguen el video ánimo 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 oye con esto por qué agarraría el viejón supuestamente le dije que me esperara en la casa salió jalado en la moto salió jaladito en la moto no pero yo le dije que me esperara en la casa pues porque la broma tiene que ser así tiene que esperarme en el cantón ir yo y traerle la nieve ya con la pata adentro de la nieve pues yo me quedo en mi tona botana y de balanza que sabe que es bien gorrón así somos todos si le va a meter la nieve pero ya está rico ya está y con esto pero es inocente que con esto es inocentón se le duerme mucho el gallo como para la neta pues la secuela ya imagínese no hombre ni lo escucho oiga diciendo que secuela es la neta pero vamos hay alguna nieve nomás o pues es que te va para todos no como ya ¿quién? si nomás es para que con esto es una nomás que le hace que sea con esto chiquito no pasa nada no con esto grande que no va si no con esto más grande que tú fíjate nomás date cuenta es que yo digo que sería mal que llegara con un cono oiganme como ella con un cono no 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 más uno la chingada que es que largo sol no 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 es una cosa chocorror se va a pichar las nieves para todos así nomás con tú el cono anda por el viejo anda todo para tu leco ahí el pobre viejo anda en el ring anda ahorrando para el bordón para la caja para la tierra estoy pensando que van a caer 70 pesos ya empezaste ya empezaste con una lloradera ya empezaste con una lloradera se está poniendo el guarachón el viejo se pone cubrebocas antes de tu moda anda muy mal anda muy mal la neta lo que es esas de la esquina salen caras chocorror para que digan que soy gacho le voy a pichar una nieve y de colo de galleta chica chica para todo chica para todo no es una broma calme calme usted compra una medio repollo en esta va a caer la pierna en esta va a caer la pierna antes de esta de esta brevones pues ya llegamos aquí a comprar la nieve me da una nieve para comer aquí demoré 5 para llevar 1,2,3,4,5,6 no venden por litro no venden por litro aquí chocorror 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 dice que quiere una cubeta para que no se vaya a llenar chocorror muchacha chocorror si cuatro más jajajajajajaj le debe hacer pura vigilia como llegan con ella ¡Vuelve a echar otro! Es broma el de los carritos. ¡Para vender verduras! ¡Está bueno! No, pero dígale ahí primero. ¡Ale, pídela! ¿Quién peñado le ha pedido? Mira, la otra. ¿Sí cabrá la pata de gallo? Sí. No, en la chica. ¿En la grande? Porque van a dar cuenta. ¿En la grande? Dame una grande. A ver, préstamelo. A ver si le cabe aquí. Esa espesa. Necesita echarle un poquito de nieve adentro. Ya echó la pata y a poco creo que la va a agarrar. Échale un poquito de nieve ahí para echarle la pata encima. Esa es la que sea. Le quería regresar a la nieve. Ya había metido la pata. Se pasa de lado. Así, así, así. Andele, andele. Andele, andele. Acomódelo usted ahí. Ahí está. Que lo tape bien. Que lo tape manchino bien. Comódelo. Para la próxima broma, mi gente. Ya saben, aquí vamos a rapar. Vamos a rapar a la muchacha por nos estar cooperando en la broma. No, no, no es cierto mensaje. No, no, no es cierto mensaje. Machaca. Muchacha. ¿Muchacha? Yo le dije muchacha. Machaca le dije. Oye este. Trae hambre. ¿Cómo dijo? Machaca. No, dijo huevo con chorizo. No. No le digo. Chicos. Pórtense en serio hombre. Estamos en un lugar público. Estamos en un lugar público. Pórtense en serio. Estamos haciendo videos. Se le va a hacer cosas. Siempre me tumbaron en esto con la nieve. Este va a tener que no quería. Ahí está, ahí está con eso. Con eso. Ah, pues echa con la misma cuchara. Con la misma cuchara. En cara le dije bien. ¿Qué pasa? Ah, no. Le va a dejar por aquí la muchacha de aquí de la nevería. Ando nerviosa. Ando nerviosa. Dijo que le hicieramos una broma a Kikonaito. Que le echaramos una pata de fuego adentro. Yo no sé. Ah, eso es cierto. Ella fue. Ella fue. Así que Kikonaito si estas mirando este video mi hijo. La muchacha fue. Dijo que porque le gustaba mucho verte con los cachetes inflados. Plebones pues ya llevamos aquí las nieves. Prende el aire porque se remite. Vamos chicoteados. Y allá nos está esperando Kikonaito. Espero que esta broma funcione y salga bien a la perfección como la tenemos planeada. Plebese. No lleve. Si están comiendo ya la nieve. No, es que está chorreando. Se está chorreando como Peñita cuando se chorrea. Por el tío que le prende el aire. Por el tío que le prende el aire. Nunca te has mirado Peñita. Dos veces, dos veces. Dos veces. Ya le dije que ponga pañal. Oye. Neta, neta le pasa Peñita. Pero el miado es popo. Es que loco. El miado es popo. La pipi las hago. La saca. Oh, como era? Oíste! La pipi! No! Te chingadera! Ya! Basta! Basta! Mira tú! Diego! Ponte para atrás. Bache la forma de la nieve como la tiene. Basta! 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 Te está pasando de mamá ya! La mujer no tiene chingada ya! Hablando de mamá, ¿te gustó? Eh! 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 ¿Qué? No me digas, tato! Ya la neta está pasando de gana! Anda desgorretado, mi gente! A mí no me está gustando esto, eh! Mira como le viene dando la forma al pinche nieve! No! No! Mira! Eh! Oye! Qué goloso es que con esto! Esto es una nieve grande pidió! No! Que son grandes! Que si no cabe la pata del pato! Aquí hubiera cabido bien con pacachila! En este! Si! En este si! Fácil! Bien acomodita! Bien acomodada! Bien machín! Pero! Está mejor en este! Que le estén lambiendo! Lambi! Lambi! Pirrín! A que saborearla porque cortamos una flor de jardín de compadito! Jajajajaja! Jajajaja! 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 Miren para que vean que lo que es amigable el viejón! No llegó a la nieve usted y le trajo una compadie! Jajaja! Que Spray fue mandado! Si lleve el chilo! Ay! Mira! Y le trajo la cara! Te voy a buscar una maña! Jajajaja! Jajajajajaja! Jajajaja! Ccencias qukat пропanitadas! DespuesCes-D cases dude! Y la mancha! he cosas las que nos gustan! Vogta! Y la mancha! Oficial! También el tipo le empunen! Jajajaja! Co Zero! Fle! Está derritiendo! ¿Dónde andabas? Busque y busque, loco, porque... Peñita, hombre. Eso es loco, hombre. Pero, ¿por qué me tengo una nieve tan grande? Porque sabemos que... Porque le gusta, le gusta. ¿Y te agüita o qué? Ya sabía que le traemos una nieve grande. La vorela. La vorela como peñita. La vorela porque nunca volverá a pichar otro nieve el Diego. Apenas que llegó este cheque. Es muy largo. Cortamos una flor de ese jardinón viejo. Ya estaba muy abandonado. ¿Jardinón viejo? Ahí. Es jardín nuevo. ¿Cuál jardín viejo? Pero este mira. Es de mara. Mira, 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 mira. A ver. Mira. No, madre, güey. La peña de peñita ya me ha pegado. Mira el socorro. Mira, a mí no. Yo tengo entidad. Dale, tú dale. Es por su chingada. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué? Con esta gente. No, güey. No andan haciendo... ¿Este? Está de correo, güey. Está de mar. Está de mar de este. ¿Seña obscena? ¿Dónde vamos a agarrar o qué? Ahorita voy para Palapa. Ahorita vamos a tener el viejo que dice que va a traer unos mariquitos y las chingadas. Sí, el pezorro. Va a traer unos mariquitos. ¿Qué pasa, güey? 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 ¿Otra vez, pinche y diego, güey? ¿Ya me están agarrando de bajada, compa? No, ¿cuál bajada, compa? ¿No? ¿Tú me hace pinche pu******, loco? ¿Qué pasa, qué es correcto? ¿Ya son mamadas a la p****, Diego, güey? ¿Qué? ¡Son chingaderas! No, 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 Diego, ¿está el... ¿Quién fue el que te pudo la tanga? ¡Ya se está dando control a esto, loco! ¿Ya es demás, güey? ¿Quién fue el que te pudo la tanga? ¿Cuántas cosas? ¿Se pasaron de láser? ¡Una es culpa culpa, Diego! ¡Todo tiempo siempre diciendo que no lo ha hecho, güey! ¡Sí, Diego, güey! ¡No, güey! ¡No! la trabajo de uno fue el chocorrol fue el chocorrol el chocorrol usted lo disparó el nieve por tal de que le cubriéramos eso pero usted fue usted fue y tan llorones que son cuando uno se la aplica si es cierto compa la reta y pasó la lanza la nieve comete el pollo pero dejaste la nieve comete el pollo porque está muy yo me voy ahí está no aguanto la broma no la aguanta no la aguanta ya te hago tu mariquera ya veas la nieve lo vamos a descontrolar más lo vamos a descontrolar vamos por otra esta fue una y vamos por otra y tú también me la debes me la debes por donde le da oíete oíeme son llorones que son loco la neta son llorones ustedes no aguanta mira 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 yo lo defendí mire con la nieve en la cabeza este gato loco que hace eso con compa kiko usted también ya aguanta la broma ya aguanta la broma no sé que te la roña porque yo me la llevo a usted la viendo a ti es bien llorón mi gente no aguanta la broma mira ya acoplaron el patacorte el patacorte es el hombre más traicionero que pueda ver ir a donde anda ya acoples a vente para acá que bueno loco me da gusto compa me da gusto me da gusto no Diego no Diego aguanta 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 anda huilo anda huilo ya me diste una pesca de pollo ya me voy no 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 aguantan pues no aguantan les gusta hacer pero no les gusta que le hagan ahí esta cachila eh correlon correlon traicionero y de todo ya ven empezamos bien la broma ahí como siempre traicionándome pero todo bien y esta fue la broma de la pata de pollo y ñácatelas pero está suerte no lo no ¡Gracias!